¿Cómo se escapó una chance fundamental de cara a lo que viene? Y bueno, creemos obviamente en lo que podamos hacer dentro de la cancha de ahora en más para conseguir los mejores resultados para este club, que la verdad que es una pena que esté en esta categoría. Bueno, la contundencia es una cuota pendiente que venimos teniendo, ¿no? Llegar y crear situaciones y hacerlas. Obviamente eso sería fundamental. La verdad que no se nos vino dando. Las situaciones que hemos creado no hemos tenido la chance de poder concretarla. Pero bueno, somos un equipo que sabemos bien a qué jugamos y la verdad que lo vamos a ir haciendo cada día. Sí, seguro, porque matemáticamente hay chances. Obviamente que da bronca los resultados ajenos en estas últimas fechas porque nosotros no pudimos sumar lo necesario como para poder acortar los puntos que necesitamos. Pero bueno, te decía recién, estamos a tiro todavía y creemos en nosotros porque tenemos un buen plantel. No, bueno, son obviamente dos técnicos diferentes, Daniel y Matías. Obviamente que cada técnico quiere esplayarse de la mejor manera para con su plantel, ¿no? Nosotros tratamos de pedir lo que Matías nos inculca, que es la presión inmediata luego de la pérdida del balón y bueno, después tener la tranquilidad necesaria. Obviamente que para ganar los partidos tenés que hacer goles, ¿no? Y la verdad que bueno, eso nos viene faltando, pero bueno, creemos en nosotros mismos que eso es importante. No, de hecho vengo jugando como jugaba con Daniel, no doble 5, que la verdad que me siento muy cómodo. Y nada, me da la libertad necesaria Matías, que es algo obviamente que siempre le voy a agradecer, al igual que Daniel. Pero bueno, con la responsabilidad también de ayudar a Roberto, que es el compañero que tengo al lado, que es fundamental para que el equipo quede equilibrado. Muy duro, muy duro porque ellos juegan muy bien, más de local, juegan contra Banfield, que no es poca cosa y que obviamente que no van a querer ganar, pero nosotros tenemos que tomar los recaudos necesarios y saber que haciendo nosotros las cosas bien y estando bien predispuestos vamos a ganar más partidos que los que vamos a perder.